Desgraciadamente el feminicidio no es un asunto que pueda respetar una división política, una división geográfica. Vimos lo que ha pasado en San Luis Potosí, vimos lo que ha pasado también en el Estado de México. Ahora en esta ocasión fue Querétaro. Es el caso de Fernanda, una mujer, una mujer joven por supuesto, cuyo cuerpo fue encontrado en la colonia España, en Querétaro, y que desgraciadamente también alrededor de su cuerpo había piedras manchadas de sangre, por supuesto, y presuntamente se puede tratar de la sangre de la víctima de Fer.